¿Cómo está la banda? Mira cómo viene caminando el pistolero Es medio violento y siempre tiene mal aliento Bienvenidos a otro podcast más De... ¿Cómo está la banda? Amigos Bienvenidos a Este último podcast del mes de enero Traemos un podcast Buenísimo Tenemos una invitada de poca madre Gracias A todos los que nos apoyan Semana a semana, mes a mes, día a día Gracias a todos los nuevos suscriptores Bienvenidos Y a los que ya llevan años acompañándonos También muchas gracias Les recuerdo y les pedimos de favor que corran la voz Y nada más tienes que hacer clic aquí abajo Y luego luego te suscribes También les recuerdo que los invitamos a El círculo de amigos de ¿Cómo está la banda? En patreon.com Diagonal Piro Pendaz Donde tendrás acceso a contenido muy diferente Al podcast Les recuerdo Y les comento Que en estos días vamos a estrenar El lyric video de Pistolero El nuevo sencillo Del disco titulado La tribu Pachanga Que es el disco oficial Del 45 aniversario De Ritmo Peligroso Espero dentro de pronto Comencemos una gira Nacional Que podamos regresar al gabacho A California Arizona A Nevada A Chicago A Texas A visitar a toda la banda De Estados Unidos Que radica En este país Y llevarles la nueva música Del Ritmo Peligroso Con una alineación increíble Muchos miembros De los originales Y con algunos músicos Invitados Va a ser una gira Fuera de serie Todavía no sabemos Cómo le vamos a poner a la gira Pero ya le estamos Cocinando Por lo pronto Estén pendientes De que ahí viene El nuevo lyric video De Pistolero En animación En neón Está de poca madre Está quedando de poca madre Y estoy seguro Que les va a gustar Amigos Como siempre traigo Comentarios de YouTube Aquí les veo el primero David Pranga Faltó la N.A. ¿No? David Prangana Pero bueno Se llama David Pranga David Gracias por escribirnos Y él pone Qué gran programa Con el buen pato Felicidades a ambos A ti Piro Por tu gran labor De acercarnos A nuestros rocanroleros Mexicanos Y algunos extranjeros Y al pato Porque a pesar De los inconvenientes Siguen con Next Dando para adelante Saludos Y que viva Cómo está la banda Gracias David Buena onda Pues sí Así es Este pato Es un guerrero Que no se ha dado Por vencido Y Next Sigue adelante Sigue adelante Grabando Y con muchos Muchos planes Para este 2023 Por otro lado Reinaldo Díaz Nos dice Qué bueno Que Carlos Alaniz Conserva ese acervo De la historia De su banda Ojalá Pueda materializar El gran reto De la producción De un documental Es fundamental Que haya registro De la historia Del rock mexicano Mi reconocimiento Piro Por incluir La magnífica Contribución De Sergio Castro Muy interesante La información Que transmite Es cierto Reinaldo Yo creo Que la verdad Sergio Castro Pues es una persona Que sabe mucho Sabe mucho De rock and roll Es muy estudioso Muy clavado Muy analítico Y pues Tanto Led Zeppelin Como Jeff Beck Pues son dos Este proyectos musicales Que él admira Muchísimo Y entonces Cuando de pronto Nos comentó De Jeff Beck Le dije Pues ármate una capsulita Y mándanosla Y creo que hizo Una gran labor Una cápsula Sumamente informativa Y qué buena onda Que sigues apoyando Al Carlos Pato Alaniz Y a la banda Next Gracias Reinaldo Y gracias también A ti David Pranga Por habernos escrito Amigos Traemos saludos En esta ocasión Nos vamos Hasta Hermosillo Sonora Para saludar A Hey Figueroa Robles Por su proyecto Muchacho Muchacho Es una banda instrumental Muy interesante La verdad Todos muy buenos músicos Traen una onda Progresiva Con mezcla De country De 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 jazz Incluso De rock Ellos Siempre que tocan Hacen un mapeo En vivo Sacando escenas Del desierto Algo realmente Original Y tienen una persona Que hace los audiovisuales En vivo Mientras ellos Están tocando ¿No? Acaban de grabar Un disco Que está en proceso De mezcla Pero grabaron Esto que quiero Compartir con ustedes Que es un concierto Como de aproximadamente 25 minutos Dentro de un proyecto Que se llama La onda sonora Esto fue dirigido Por Felipe García De los Sergeant Papers Que es un dueto De hermanos Que ya hemos comentado De allá de sonora Y les voy a dejar El link De esta presentación De muchacho En vivo En la onda sonora Que incluye Estos cuatro temas A la gran hermano Y el pueblo silente La dos Por esos Que salen De la lumbre La tres Pues dicen Que sabe Beto a saber Y el chalán Del chamán Que es la cuarta rola Aquí les dejamos Los links Para que los puedan ver También traigo Saludos Hasta Guanatos Al dueto De La Llaga Integrado por Romy King Y el buen Pato Beat Y en esta ocasión Featuring Nandy DS Nandy DS Una cantante Muy chida Este es un proyecto De onda Reggae Dub Y esta canción Que se llama Sin aviso Está de poca madre Muy bien producida Suena muy bien Así que amigos También les mandamos Un saludo Al Pato Beat Y a La Llaga Hasta Guadalajara Y por último Queremos saludar A la banda Chilanga Deus Dabula Por su nuevo sencillo La muerte Una canción De dark metal De intensa Que bien está cantando Este cuate Y que buena Interpretación Hace en esta canción Que se llama La muerte Fue grabado En un castillo En Alemania Durante una gira Que tuvieron por allá Aprovecharon Para grabar Este video Así que Saludos Hasta Hermosillo Sonora A muchacho A Guadalajara Al dueto La Llaga Y por último A la banda Chilanga Deus Dabula Por su nuevo sencillo La muerte Como siempre les recuerdo Aquí abajo están Todos los links Los tres proyectos Los tres proyectos Que estamos saludando En este momento Son tres proyectos Musicalmente hablando Completamente diferentes Pero eso es lo que hace Divertido Este tipo de propuestas El fan de la semana En esta ocasión Es David López Es Magui Y también saludamos A la Sanferradio Esta radio Está ubicada En la colonia San Felipe de Jesús Un proyecto creado Por Mario Vega Director y dueño De esta estación Que apoya El punk y el metal Con su programa 66.6 Así que es un saludo Colectivo Para David López La Sanferradio Y al maestro Mario Vega Y ahora Como siempre Nos vamos A unas Recomendaciones Recomendaciones ¿Qué tal? Mi banda querida Pues el pasado sábado 28 de enero Falleció Tom Verlaine Un gran gran guitarrista Nacido en New Jersey Murió en Manhattan De 73 años Nació en 1949 En New Jersey Él fue El fundador Y el líder De una banda Americana Importantísima Llamada Television Ya en Un par de ocasiones Hemos hablado Sobre este disco El primero De 1977 Que se llama Marquee Moon De hecho Cuando estuvimos Con José Manuel Aguilera Ahí en Valle de Bravo Lo comentamos Tom Verlaine Fue Para mí Un genio Produjo Poca música Pero toda Muy bien desarrollada Con un trabajo De guitarras impecables Entre él Y Richard Lloyd Que era el otro Guitarrista de television Pero Verlaine Pero Verlaine Que era el compositor Y el líder De la banda Realmente Era un guitarrista Único Muy propositivo Muy original Y tenía una manera Muy especial De tocar la guitarra Y de ensamblar Su guitarra Con la de Richard Lloyd Creo que Después de la muerte De Jeff Beck Hace Diez días Ahora La muerte De Tom Verlaine De verdad Deja un tremendo Espacio En el mundo De la guitarra Verlaine Se dedicó Más que nada Escribir Fue muy amigo De Richard Hell De hecho Richard Hell Fue El primer bajista Que tuvo television Pero tuvieron Muchos encuentros Y aunque eran Muy muy amigos Y se querían mucho No se llevaban bien A la hora De estar haciendo Música juntos Y Tom Verlaine Siempre fue una persona Que tenía reputación De no ser Muy fácil Muy tranquilo Y era bastante Perfeccionista La noticia De su muerte Fue dada Por Jessie Paris Smith Nada más Y nada menos Que la hija De la mismísima Patti Smith Porque Tom Verlaine Fue pareja De Patti Smith Y pues obviamente Fueron amigos Durante toda una vida Les acabo de enseñar El Marquis Moon Ahora les enseño El Adventure De 1978 Después desafortunadamente Se separaron Y después regresaron Los cuatro originales A grabar Este disco De 1992 Titulado simplemente Television Yo les recomiendo Que se acerquen A Tom Verlaine A Richard Lloyd A Fred Smith El bajista Y a Billy Fica El baterista En estos tres discos Están los cuatro Miembros originales Pero en particular El Marquis Moon A mí me cambió mucho Me movió muchísimo Y la rola De Marquis Moon Que es el título Principal de este disco Que dura como nueve minutos Es realmente Un trabajo maravilloso De guitarras Todas las canciones Tienen unos trabajos Y unos ensambles De guitarra Fuera de serie Una tristeza Haber perdido Este pasado Sábado 29 de enero A Tom Verlaine Guitarrista Y fundador De Televisión Y que mejor Que recomendar su música En honor A su fallecimiento Así que ya saben Amigos Acérquense Al Marquis Moon De Televisión Acérquense Al Adventure De Televisión Uno del 77 El otro del 78 Y por último A ese disco De 1992 Simplemente titulado Televisión Una banda Que estoy seguro Que no se van a arrepentir De escucharla Como siempre Les recuerdo Que me pueden seguir En Instagram En Facebook En Twitter Siempre estoy activo Suscríbete a nuestro canal Corran la voz Apóyen Nos seguimos creciendo Esta comunidad Cada vez se hace más grande Recuerden que todo El bonus track De cómo está la banda Sudaderas Tazas Todo lo que quieran Con el logotipo De cómo está la banda Lo pueden encontrar En bonustrack.shop Y también Mucho merch De muchas bandas De rock mexicano Incluyendo a Ritmo Peligroso También les recuerdo Que si les interesa Colaborar con nosotros Mes a mes Se pueden suscribir Al círculo De amigos De cómo está la banda En patreon.com Diagonal Piro Pendaz Aquí abajo están Todos Los Links Y ahora nos vamos A esta breve semblanza De esta chica Brillante Talentosa E inteligente Llamada Ceci Bastida Que me dio realmente Mucho gusto Platicar con ella Y nos vamos Con este Con esta breve Semblanza Nacida y criada En Tijuana México Y ahora viviendo En Los Ángeles Ceci Bastida Es músico Compositora Y activista Nominada Nominada Al Grammy Latino Ceci se unió A la banda Mexicana De Skap Punk Tijuana Cuando tenía Cuando tenía solo 15 años Y se convirtió En una de las primeras Mujeres En ascender En las filas Del rock Latino Contemporáneo Pasó 8 años Como parte De la banda De gira De la aclamada Cantante Julieta Venegas Que por cierto Es íntima amiga De ellas Son como hermanas Bastida Inició su carrera En solitario En solitario Con el EP Front BC Y en 2010 Lanzó Veo la Marea I See the Tide Una mezcla De electrónico Rock y hip hop El álbum Que incluía Canciones candentes Sobre la inmigración Y la guerra Contra las drogas Le valió Una nominación Al Latin Grammy Apariciones En Weekend Edition De NPR Y Morning Become Ecclectic De la KCRW Y un lugar En el cartel Del Lullapalooza 2011 Que tal eh Grandes logros Para la Ceci Bastida Su otro álbum En solitario De 2014 La edad De la violencia The Age of Violence Incluye canciones Inspiradas En el aumento De la violencia Cotidiana En los Estados Unidos Y México Desde la guerra Contra las drogas Hasta el tiroteo En el Kinder Sandy Hook Y el atentado Con bomba En la maratón De Boston Al igual Que en la novela Kafka en la orilla Del escritor japonés Haruki Murakami Yo soy fan de Murakami Me encanta como escribe Su EP de 2016 Sueño Contó con las colaboraciones De Aloe Black Instituto Mexicano del Sonido Spoik Mazambo Y Mariel Mariel En 2021 Fue nombrada Cultural Trailblazer En la ciudad de Los Ángeles Por el Departamento De Asuntos Culturales De Los Ángeles Como defensora De la reforma migratoria Y la abolición De las prisiones Ceci trabaja Con el Young Center Por los Derechos De los Niños Inmigrantes En defensa De los Niños Separados En la Frontera Y con Revolve Impact Como activista musical Que bárbaro Que buena onda Que bárbaro Ceci está trabajando En un nuevo álbum Que se lanzará Este año Así que amigos Vámonos con Ceci Bastida En este segmento Que se llama Entre Amigos Y Vinilos No te quise de noche Y de día Tú me echaste brujería Oye Ceci Bienvenida ¿Cómo está la banda? Realmente me da muchísimo gusto Que nos visites Que hayas aceptado La invitación Oye yo feliz Cuando lo vi en Facebook Que mira No me meto muy seguido Pero cuando lo vi Y luego como O sea no lo vi en el Instagram Ni nada Hasta que después Así que bueno Que lo logramos Si es que todo el mundo Se comunica hoy en día Por Instagram Y a mí como que Me dio falla Es que se ha vuelto Mucho más Este ¿Cómo se dice? Está mucho más actual Siento Y lo están usando Mucho más que el Facebook Pero yo me quedé Un poco en la onda De Facebook Y se me olvida A veces ser constante Con el Instagram ¿Y cómo has estado Ceci? Bien, gracias Bien, con frío acá Sí, ¿verdad? Y todo tranquilo Pospandemia Y todo eso Todo tranquilo Sí, afortunadamente O sea, en realidad La pandemia Ahí como que Medio que sigue Y que no Pero Pero he podido Trabajar Y hacer cosas Los primeros años Obvio Fueron muy difíciles Pero ahorita ya como que Todo empieza a retomarse Y va bien ¿Tú cómo estás? Bien también También no me puedo quejar Hemos seguido activos Si hacen falta Más shows en vivo La neta Pero pues ahí va ¿No? Hay que como que Tener la mente Optimista y positiva De lo que viene ¿Desde cuándo te mudaste A Los Ángeles? Uf, tengo acá como 17 años Wow Un buen rato Y antes de eso Estuve en el DF Sí, hay mucho Que platicar contigo Porque además Eres este Has tenido una Una carrera Muy dinámica ¿No? Ahorita Ahorita vengo de estar Oyendo bastante Bastante de tu música En En Spotify Y me encanta Sabes que una de mis novelas Favoritas es Kafka en la orilla ¿En serio? Sí De mis novelas favoritas Yo me A raíz de ese libro Yo creo que me he leído Como cinco novelas De Murakami ¿Por qué? Porque Me llegó así O sea Y fue algo bien loco Porque Marcelo Arámburo Con el que fundamos Dangerous Rhythm Me regaló el libro Ya ves que es un libro Como de 500 Y cinco de páginas ¿No? Y me lo regaló Para que se lo diera Claudia, mi esposa Y pues Claudia Lo dejó por ahí Y yo de pronto Lo empecé a leer Y al Y me atrapó Y a las dos semanas Me lo había terminado O sea O sea Estaba Yo empecé a ojearlo Así cuando vine a ver Que estaba Pero metido Allá adentro ¿No? Qué original Y qué diferente Es este cuate Totalmente Sí, yo empecé con otro Que no me acuerdo Cómo se llama en español Que se llama Es como Hard-boiled Wonderland And the end of the world Muy bueno Empecé con ese Y después me seguí Con el del pájaro Que no sé cómo se llama Sí Algo Algo del pájaro mecánico Exacto Del clockwork Algo así Dentro de relaciones humanas Y de una manera Totalmente Real ¿Verdad? Totalmente Sí No lo conozco ese La verdad Lo voy a buscar Sí Déjame ver Si por ahí tengo el título Porque después de que me lo leí Se lo llevé A un cuate a México Y se lo regalé Pero voy a buscar el título Y te lo voy a mandar Por ahí Como nos hemos estado comunicándonos Ceci Cuéntanos un poco De cómo te inicias En este mundo de la música Tenías 15 años Cuando entraste a Tijuana No O sea Eres realmente una niña ¿Me entiendes? Yo me acuerdo Que cuando formamos Dangerous Teníamos 20 años Pero yo me quedo pensando Otra 15 años Y ya pararte En los escenarios Y con una banda intensa Una banda De protesta Una banda que tenía Mucho que decir Que no era Una bandita de pop ¿No? Sino era una banda Intensa ¿Cómo se da todo Tu proceso musical Y cómo entras a Tijuana? Platícanos un poquito de eso Es que mira Tijuana Al menos en aquella época Que estamos hablando De Por ahí del 89 Era una ciudad Que no es lo que es ahora O sea Era bastante más chica A pesar de que El ritmo de crecimiento Iba así como Muy acelerado En esa época Y en la zona En la que yo vivía Habían pocas familias O sea Estaba como que Todo el mundo Medio que se conocía Y el baterista Su familia Vivía a una cuadra De la mía Alex Con Alex Exacto Y teníamos como Muchos amigos En común Más o menos O conocidos A pesar de que había Una diferencia de edad Ahí más o menos Y él supo Que yo tocaba el piano O sea Como que yo Tomaba clases de piano Y él sabía Como por la familia Te digo Entonces me dijo un día Este ¿Por qué no vienes a la casa? Que no estoy contando No estoy contando Con unos amigos Y así como Nada más ¿No? Como para tocar Un rato Y era como un verano Y yo adolescente Que no este ¿Sabes? Como que no No conectas de repente Con algunos compañeros De escuela Y dije Ah, es que esto es lo mío ¿No? Entonces empecé a ir Y me sentí Como en familia Como en el lugar En el que yo tenía que estar A pesar te digo De que pues todos Eran mayores que yo Pero había como una Familiaridad Porque conocía A los papás De algunos ¿No? Entonces no eran Unos extraños Y de pronto O sea Empezamos a tocar Nos invitaron a tocar En algunos lugares En Tijuana Y en Mexicali Y luego la gente Empezó a ir Y yo era como ¿What? No entendía muy bien Por qué iba la gente Y este Y para mí Era más bien divertido Era como un Un tiempo Para hacer algo Que descubrí Que me gustaba ¿No? Porque sabía Que me gustaba el piano Pero no sabía Lo que era estar en un grupo Ni lo que era Tratar de componer Y mucho menos cantar ¿No? Entonces este Fue divertido O sea Fue una cosa Como muy orgánica ¿Y tomabas clases De piano Desde niña? Sí Tomaba clases De piano Particulares Porque en Tijuana También en esa época Pues no había escuela De música Estaba todo como medio O estaba apenas Empezando una escuela De música Un proceso ¿No? Sí Entonces como que Yo tomé clases Así como con vecinos ¿No? Que tocaban el piano Y mi mamá tocaba el piano Entonces ella también Como que me ayudaba Y medio me orientaba Pero así fue Así fue como empezó Qué chido Porque Si igual no tuviste A lo mejor Esa educación De una academia Pero el hecho De que ya estabas En contacto Desde chavita Con el piano Te debe de haber Abierto mucho la cabeza Y te desarrolló Una oreja Y todo eso ¿No? Sí Y sobre todo Porque muchos De los maestros Que tuve Eran como muy flojos Para enseñar a leer Entonces como que Uno se hacía Que me aprendiera Cosas de memoria Si algo tengo Mira no soy No soy la gran pianista Para nada Pero tengo un oído Entonces como que Con eso Creo que me Me pude medio Mantener ahí Como el corriente Con los demás Porque era más bien Como Pues a la hora De componer Como músicos De un grupo De rock Pues no estés pensando En partitura Ni nada Entonces me di cuenta De que eso En ese momento No me hacía falta Claro que después Como que mira Me quedé con las ganas De realmente aprender Como en forma Y este Y de pronto estudiaba Un poquito aquí y allá Pero Pero fue todo Como muy Te digo Muy natural Y muy orgánico Sí Y eso es muy padre Fíjate que yo Yo creo Ceci Que puedes entender La armonía Muy bien Sin leer Para mí la lectura Es sobre todo Gente Que parte de su meta Es ser músico de estudio Sí Si me entiendes Pero la relación Que hay entre todos Los acordes Entre todas las escalas El relativo menor Las mismas Pentatónicas Los mismos modos Todo eso se relaciona De una manera maravillosa Y te puede abrir Muchísimo la cabeza Sin tener que leer Totalmente Y luego también A veces cuando Cuando te sabes Demasiado bien Entre comillas reglas A lo mejor No experimentas tanto O sea Como que a mí Había gente que me decía Qué raro que Tocas este acorde Y después te vas a este O sea Lo natural sería Que te fueras a este Pero como no tenía yo Como esa educación Que me De alguna manera También A lo mejor te limita un poco A veces Como que te Te hace creer Que solamente Si vas a este acorde Lo natural es Ir a otro Cuando no tienes Como esos prejuicios Te vas de un acorde Y te vas de repente A uno Completamente bizarro Y de pronto descubres Una melodía Rara Pero a lo mejor Bonita también Entonces Como que tiene Sus pros y sus contras Definitivamente Completamente de acuerdo Contigo Y a lo mejor Hiciste algo Que armónicamente No se valía En cierta escuela Pero suena bien Exacto Yo me acuerdo Totalmente Y también Cualquier acorde Fuera de la escala Puede funcionar Como un acorde de paso ¿No? Sí, sí, sí ¿Por qué no? Exacto Exacto Qué bien No, y el piano A mí el piano Me cautiva Soy un pianista primitivo Pero me encanta tocarlo Y sacaba muchas rolas de oído Desde que era Adolescente Yo creo que somos Medio misfits ¿No? Sí Ahorita que me contabas Eso de Tijuana ¿No? Como llegaste al ensayo Y encontraste allá Tu familia Es un poco Como recuerdo yo Pues prácticamente La formación de Dangerous ¿No? Fuimos misfits No nos adaptábamos ¿Y en dónde se formaron? ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México En la Ciudad de México Sí Siento que en algún momento Los vi en vivo Tengo esa impresión Hace añales Probablemente en San Diego O en LA Porque sí fuimos bastante A tocar por allá Sobre todo en la década De los 80 Sí 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 Oye Y platícanos Cómo era Cómo era un ensayo De Tijuana ¿No? Cómo era la dinámica A la hora de componer Una rola O sea Remóntanos A aquella etapa De entrada De entrada Eran eternos O sea Eran de mil horas al día Pero era Te digo Como no había un objetivo De vamos a grabar un disco No estábamos pensando En esos términos Estábamos pensando Más bien como Que divertido ¿No? Entonces empezábamos Como en la mañana No muy temprano Y luego parábamos a comer Siempre había Cervezas desde temprano Que yo la verdad Que no era muy tomadora Pero sobre todo A esa edad Como que Me daba como hueva Pero este Entonces como que La gente lo se pica ¿No? Se están tomando Y quieren seguir Y seguir Y terminamos en la noche Entonces eso sucedió Durante O sea Todo el verano O sea Prácticamente todo ese verano Y de ahí Como que empezaban A salir canciones O sea Como que Alex Componía alguna base En bajo Y de pronto Ahí todos entrábamos O alguien venía Con una melodía Entonces era como muy Era Realmente era como Una colaboración Desde un principio Y todos como muy abiertos A probar Lo que fuera Porque Aparte Nuestras influencias musicales Eran bastante distintas O sea No entre todos Pero había uno Al bajista Que le gustaba El heavy metal Por ejemplo Que a mí nunca me entró Claro La verdad que no Y este Y a otro le gustaba mucho El hardcore Así como hardcore Y este Y a mi hardcore Así tan agresivo Tampoco era como lo mío Entonces había Momentos donde Teníamos que ceder mucho Pero Pero Creo que funcionó No Y qué padre Que de pronto En la banda Se den diferentes gustos musicales Porque al final El producto se vuelve Un poco eso ¿No? Una cosa más ecléctica Más diferente No No tanto De una onda lineal Sí No No era como Era un grupo Bastante difícil de definir Creo yo En su momento Oye Y ustedes Firman con Culebra ¿Cierto? Ajá Primero empezamos Firmamos con una disquera Independiente Que no sé si recuerdas De ahí de la Ciudad de México Que se llamaba Rock and Roll Circus Claro 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 Tiene una tiendita Al lado del Luke A la vuelta A la vuelta de Luke El buen Este ¿Cómo se llamaba Él era? Alex Lewis Eso Era contador Era contador Sí Era contador Era un amante Del rock and roll Oye Y qué discos Habían en rock and roll Circus Que antes de ser Rock and roll Circus Se llamaba Discos Ser Ahora No sabía eso Y yo De esos dueños De discos Ser Que eran unos hermanos Me regalaron El póster Original Que por ahí lo tengo De Nevermind The Bullocks De los ex pistos Que salen caminando En un cementerio Y dice Where the flowers In the dust bin Where the In your human machine Where your future Your future Y me lo llevé De ahí de disco Ser Que después Creo que Alex Les compra La tienda Y se queda Con mucho stock De ellos Y se convierte En el rock and roll Circus Fue con él O sea Realmente Fuimos a tocar A Luke Precisamente A un festival Que se armó Alguien Que se llamaba La frontera Aquí Que eran como Grupos de Tijuana Que tocábamos O sea A nosotros Nos tocó tocar Con Cafeta Cuba Por ejemplo Y a otros De más heavy metal Les tocó tocar Con alguien Más metalero De allá Y ahí Nos fue a ver Alex Y ahí empezó Una relación De amistad Con él Que a la fecha Continúa O sea Yo realmente No lo veo muy seguido Pero Alex Zúñiga Del grupo Por ejemplo Silo Beca Que va al DF Veo fotos De Alex En su Facebook Y está idéntico O sea Está igualito Si yo lo vi hace Como dos o tres años Yo lo aprecio mucho Porque con él También La primera Edición Del Dangerous Redom En CD Cualquier cantidad De discos Pre al primer disco De Dangerous Y algunos B-sides Que teníamos Por ahí guardados Los sacamos Con él Y en total Eran como Como veintipico De canciones Los sacamos Con Rock and Roll Si ya después Marcelo Lara Se encargó De sacar El disco Replicado Con Manicomio Records Cuando estaba En Polygram Que sacó Raíces del rock Mexicano Sacó A Botellita Sacó A Toncho Pilato Sacó El Dangerous Pero si Un tipazo El buen Alex Lo mandamos A saludar Acá La Ceci Y el Piro Un tipazo Es que es muy chistoso Ese hombre Y que tal La etapa Con Culebra Ceci Pues con Culebra Bien O sea Que te puedo decir Bien entre comillas O sea Yo La relación Con una disquera Grande como esa Para mí Era como muy bizarra Porque Porque Hay otro tipo De dinámica Hay otro tipo De relación Y por supuesto Que les entusiasmaba El proyecto Y lo agradaba Agradezco La verdad Que le echaron Muchas ganas Pero es esta relación Rarísima Que tienes Con la gente De una disquera Grande Pues como De que Para acá ¿Cómo estás? O sea Como De esta onda Esta dinámica Rarísima Como medio falsilla Que tienen Pero funcionó O sea Estuvo bien Creo que hicieron Un proyecto interesante Y creo que Gracias a ellos Pues la gente Conoció San Sabina O sea Muchos grupos Que a lo mejor En otro momento Y que una disquera A lo mejor Más grande No habría firmado Entonces Por ese lado Estuvo muy bien Sí, yo creo Que definitivamente Culebra Con Tijuana No La Castañeda La Lupita Santa Sabina Y algunos Que seguro Se nos barren Por ahí Pues sí Fue un sello Importante En esa época De tu rock mexicano Ceci ¿Y cómo Cómo era tu relación Con Julieta? Porque estaban muy chicas Las dos Y eran muy amigas Y luego te fuiste A tocar con ella Además varios años Pero si quieres Platicamos de eso Al rato Con Julieta Bueno Julieta y yo somos Amigas de la prepa Y ella es un par de años Más grande que yo Y nos conocimos En la preparatoria Y ahí fue donde Hicimos amistad Y luego Ella tocaba Con algunos músicos Que después Estuvieron en Tijuana No Y pero Mi amistad con ella Empezó por la escuela Y porque Teníamos muchas cosas En común Nos gustaba La misma música Nos gustaba La literatura Estábamos como Muy En Como En sintonía Y Pues sí Por eso fue Y cuando dices La misma música ¿Qué música sería esa? Pues oíamos de todo Mira oíamos David Bowie Oíamos Reggae O sea oíamos Silvio Rodríguez Oíamos ¿Qué más escuchamos? De todo Eso en realidad era Había Tanta música Pero no era Un sonido En particular O sea Nos gustaba Todo el New Wave Los Ramones ¿Sabes? De todo Qué chido Oye Y este ¿Se podría considerar Que Tijuana No era como un colectivo? ¿O era una banda Así como Con cada quien En su posición Y había que respetar Eso Había mucha Libertad Eso sí Había mucha libertad Y También el grupo Tiene como esta onda De De No sé cómo explicarlo Pero era como Ah tú tocas algo Ah pues súbete a tocar O sea de pronto Invitaban a O sea No a cualquiera Pero a todo el mundo ¿No? Yo toco el triángulo Ah súbete Tenían como esta actitud Muy Muy Hospitalaria Pues de alguna forma Pero los Digamos que el grupo Los miembros Originales Y digamos principales Pues teníamos como Esa libertad también De que uno canta a una Al otro la canta también O sabes Como que está No había como una regla De que este es el cantante Y nada más Claro Claro Sí yo crecí un poco Con esa filosofía Pero esa Esa onda Me encanta De pronto cambiar De instrumento O de pronto Que no haya un mismo cantante Oye Y este Y realmente La banda La manejaban Luis y Alex Eran como que los líderes También por la edad Y ¿O cómo era más o menos La dinámica? Mira Sí O sea Un poquito sí Pero Teníamos managers Y lo que pasaba Es que Como que Se metían mucho Pues Como que a veces Resultaba O sea Algo negativo Porque si un manager No estaba consiguiendo Una cosa De pronto Alex Le llamaba a esa persona Y decía Oye No, no, no No le hagas caso Al manager Queremos esto O sea Era como muy caótico Entonces Esa parte A mí como que Me sacaba mucho de onda Porque Porque entonces Como que no cerraba puertas Hay gente que decía Pues que no voy a contratar Porque yo hablo con el manager Y de pronto me habla otro Me dice que no Está enojado O sea Era como O sea A mí me sorprende Era muy caótico El grupo Era muy caótico Y parte del encanto A la vez Sí En su momento O sea Pero después de un rato Ya es como que Ya Oye Y cómo Cómo es el proceso De desintegración De Tijuana ¿No? ¿Sabes qué? O sea No me sé la historia bien Porque yo me salí Por ahí del ¿Qué fue? Como el 95 Una cosa así Hicimos un tercer disco Acá en Los Ángeles Lo grabamos Y este Y fue una sesión Fueron sesiones muy caóticas O sea Muy muy caóticas Donde Una Sí Claro Todos andaban ya Como en su rollo Y a mí me cansó Y musicalmente también Como yo tenía ganas De ver otras cosas Entonces fue como Para mí Ese fue el momento Donde yo dije Ya no más Me salí Ellos continuaron un rato Y como que invitaron a gente A cantar las cosas Que yo cantaba Pero Para mí en el 95 O por ahí 96 Fue como yo Me fui Y tú ya ellos después Eso que acabas de hablar De la armonía De la química En una banda Cuando ya no la sientes igual Realmente Si es este Un momento de moverse Exacto Moverse totalmente Oye ¿Y en qué año muere Luis? Híjole Murió hace Te voy a decir No volviste a hacer nada Ni con Alex Ni con nadie de Tijuana ¿No? Sí De repente Cuando me Si tocaban en Los Ángeles O había un show especial Perdón ¿Quieres tocar? ¿Quieres cantar? Y yo acepté un par de veces Y Pero No formalmente O sea No era Ok Siempre Siempre dejaba claro O sea Yo no vuelvo al grupo Yo estoy en otra Y de repente Si coincidimos en una ciudad Y Y tengo chance De De cantar una rola Y eso lo hago Pero Pero no Ya Como que mi cabeza También está en otra cosa Sí No Y es lo que comentaba hace rato Que también has tenido Una carrera muy dinámica Ha sido como Como que no te has quedado En un solo canal Y te fuiste muchos años A tocar con Julieta ¿No? Con Julieta Venegas Que por lo que nos platicas Es como tu hermana Y este Paco Aro Que trabajó Este Con ustedes Creo que de gira En algunos shows Me mandó una foto Donde sales tú Con el Eddie Vega Y el Silvano O sea Músicos de De muy alto nivel A mí el Eddie Vega Como baterista Y Silvano como guitarrista Me encantan Acabo de estar con ellos En el aniversario De Palomas En el Metropolitan Y estaban ellos Tocando con el Palomas Y ahí llegué yo también A cantar una canción Con el Armando Y fue increíble Y digo Ya los conozco yo Obviamente De otras situaciones Pero ¿Cómo fue Todos esos años Tocando con Julieta? ¿También grabaste En sus discos O eras nada más Parte de la banda en vivo? Platícanos un poco De esa etapa Ceci Yo empecé con ella En el 2000 Porque Ella Bueno Cuando Julieta A Julieta le invitamos A tocar un tiempo Con Tico Arano Y se salió rapidito Estuvo como seis meses Y cuando se salió Estaba todavía en Tijuana Y yo tocaba con ella Teclados Y así Porque se llamaba Showsito solita O sea como de solitario Y me invitaban Yo tocaba con ella Como que siempre Nos ayudábamos Y en el otro momento Quisimos empezar Un proyecto Ella y yo Que era rarísimo En realidad O sea era como muy Instrumental Y con voces Y así Nos juntábamos Como a hacer ella y yo Y era como un poco bizarro Pero bueno Ya no pasó nada ahí Y ella se fue A la Ciudad de México Entonces ella empezó Grabó su primer disco Y luego grabó el segundo Y tenía que hacer unos shows En Estados Unidos Y su tecladista No tenía visa Entonces me dijo Oye no te gustaría Tocar algunos shows Y lo hice Y salió bien Y la verdad Que la pasamos tan bien Que me pidió Que continuara Y así me seguí Durante ocho años Pero realmente Yo era música En vivo Nada más O sea grabé En el MTV En Plug Que fue lo que Fue lo último Que hice yo con ella Fue eso Y ahí sí grabé yo Y luego en discos Posteriores Al MTV En Plug En uno de ellos Le hice coros En algunas canciones Pero Pero fueron ocho años Con ella Que estuvo muy divertido La verdad Me imagino Y tocaron en cualquier Cantidad de lugares ¿No? Europas Todo Latinoamérica Etcétera ¿No? Todo Latinoamérica Sí La verdad Estuvo muy divertido Porque aparte Y siempre lo decimos Como una oportunidad De viajar Con tu mejor amiga ¿No? Y estar como Descubriendo Cómo hice ciudades Distintas Y conociendo gente nueva Y era La verdad Fue Fue un aprendizaje Para mí Porque a pesar De que la pasamos Muy bien También como Cuando te aprendes La música De otras personas Entiendes su forma Como componen Y empiezas a aprender ¿No? O sea como Es como decías tú Te sientes a tocar el piano En una canción De que se yo De Led Zeppelin Yo no sé Y vas entendiendo Vas aprendiendo Porque estás Viendo cómo otra persona Procesa la música Y cómo otra persona Decide crear una canción Entonces aprenderme Las canciones de ella También fue muy divertido Por eso Porque Dice Ah wow Está haciendo esto aquí Qué padre Qué interesante Que se fue por acá De acuerdo Entonces este Fue lindo De acuerdo Completamente de acuerdo Es un poco Como lo que decía Roger Taylor Creo que es el Bajista de Duran Duran Es Roger Taylor ¿No? Sí Creo que sí Él decía Él decía que él había ido A la primaria De los Beatles Y de los Rolling Stones A la secundaria De Bowie Y a la prepa De Peter Gabriel Una cosa así John Taylor No se llama John Taylor John Taylor Hijo María No, no Es que todos Había como tres Taylors ¿No? Oye Pero es cierto Porque esa Música que escuchamos Durante nuestra niñez Durante nuestra adolescencia Durante nuestra etapa En que nos vamos formando Como músicos Mucha gente no lo entiende Pero también fue Educación musical Empezaste a analizar Estructuras Empezaste a analizar Diferentes formas De componer Y te vas empapando De todos estos Músicos O bandas O compositores Que sin darte cuenta Te influenciaron Y te convirtieron En ese artista Que de pronto Eras a los 25 O a los 30 años ¿No? 100% Sí Sí, de acuerdo Ceci, estaba viendo Este disco De Veo en la marea Y colaboró contigo Un cuate Que yo admiro mucho Es un disco del 2010 Estamos hablando Ya de hace unos años Sí Y también estuve Escuchando La edad de la violencia Luego te quiero Que quiero que nos platiques De tu último sencillo No tengas miedo Pero bueno ¿Cómo das con el Team Armstrong? De Rancid A mí Rancid Es una banda De quién hablar Sí Que me encanta Y tuviste varios invitados En este disco De Veo en la marea Pero en particular Yo te quería preguntar De Team Armstrong Porque Rancid Es una banda Que en lo personal Me gusta mucho Sí Cuando la gente Cuando la gente decía Pero cómo canta en español No, no entiendo Pero le echó muchas ganas La verdad Y entonces Él decía Estamos hablando De hacer un cover Y quise hacer Este cover De los gogos Y él lo sugirió Oye Y si hacemos algo Con T.M. Armstrong Y buenísimo Entonces Tocaba Rancid Creo que tocaba ¿Cuál era el otro grupo Que tuvo después? Tuvo que luego después ¿No? No me acuerdo Fíjate Creo que fue Rancid Yo me acuerdo De Rancid Muy bien Y sobre todo De un disco Que se llama Here Come The Wolves Aquí vienen los lobos Ajá, buenísimo Muy bueno Muy bueno Con una Ah, pues sí Influencia Le noto una influencia Muy marcada De The Clash Sin perder la esencia De ellos Como banda californiana De San Francisco Creo que era ¿No? Sí Sí, de la bahía No sé exactamente De dónde Pero Pero entonces Bueno, le fuimos a ver Y el manager Este que se movía En ese mundo Fui con él Y fuimos a Camerino Y me lo presentó Y ahí estuve Platicando un rato Y este Y lo invitamos Y dijo que sí Entonces yo ya había grabado Toda la música Y creo que todas mis voces Y queríamos que le metiera algo Entonces él tenía Tenía un estudio casero Pero, o sea Estudiazo Sí Lo que llegué a su casa Era como ¿What? Nada de que la compu Y la interfaz Un estudio en forma No, no, no Un estudio en forma Y así con cabina Todo para la voz Y todo Y este Y ya Y súper simpático La verdad Me decía ¿Qué quieres que le haga más como Como cuando hace Como viste Como muy rasposa la voz O más Lo que tú quieras Y este Y luego Ya tengo un efecto Buenísimo Este efecto Porque le encanta Un delay que tiene Ay, se me da el nombre Del delay Pero es un clásico delay Y este Lo traje de Jamaica Entonces como que Metió su voz Por el delay Este Y súper simpático La verdad Y salió Me encantó lo que hizo Lo hizo muy bien Y ya Este Después Eso ya como que No lo volvió a ver No coincidimos nunca más Este Pero Muy buena onda Qué bien Y en qué te inspiraste En general Para el disco De Veo en la marea Para el disco Es que mira Estaba yo como experimentando Un poco Como que estaba buscando Sabía más o menos Lo que quería hacer Pero como que batallaba Conociendo productores Que entendieran lo que quería Y era un disco Que Fue como la colección De las primeras canciones Que realmente trabajé Pero quería que el sonido Tuviera elementos Muy electrónicos Y muy Donde Las baterías O las programaciones Fueran fuertes Y te movieran un poco Entonces En cuanto a la letra Hay un poquito de todo El Veo en la marea Es como Yo crecí en una ciudad En la playa Y este Y en esa misma playa Pasa como La frontera esta Que construyeron Que entra así al mar Del pacífico Y Entonces como que Fue una combinación De cosas De que a mí como que Me ha interesado siempre Mucho el tema De la migración Y este Y entonces era como Hacer una especie De homenaje O sea A ese lugar tan particular Que es Tijuana Y ese lugar Cerca de la playa Donde Estás ahí parado Estás viendo la marea Pero al otro lado Estás viendo a A la policía Fronteriza O el guardia patrón Y todo eso Entonces este Un poquito Va por ahí Ahorita que mencionas Esto de Que te interesa Te ha interesado mucho El tema de la inmigración Sé que tienes Un lado Parte de tu vida La has dedicado A ser activista A luchar por los derechos humanos Incluso ha sido reconocida Creo que en Los Ángeles Te dieron un reconocimiento Platícanos un poco De ese lado De tu vida Como activista Ceci Fíjate que eso Empezó con Tijuana Y precisamente por Más que nada Por Luis Porque Luis era muy Muy clavado En la política Muy Y aprendí mucho Te digo Me llevaba 15 años Entonces Él ya había estudiado Derecho Y este Estaba como muy Clavado en entender Lo que estaba pasando No nada más en México Y Estados Unidos Sino en Centroamérica Y en diferentes países africanos Y era un tipo Bastante brillante O sea ¿Era abogado? ¿Se graduó de abogado? No sé si tituló Pero estudió Leyes Unos buenos años Sí Terminó la carrera De Interesante Esa no me la sabía De abogado Sí Sí estudió eso Claro que nunca ejerció Creo Este Pero Él como que empezó por ahí Y entonces Era un tipo Bastante inteligente Y Entonces como que se me quedó Ese aprendizaje De esos años Y el tema de la frontera Pues aparte de que Aprendí de ellos Pues una realidad Que ves todos los días Cuando vives en Tijuana Es una cosa que Pues no Por más que quieras ignorar No lo vas a lograr Y este Y de ahí nació todo Y entonces Lo que pasó con el tiempo Es que Como que Típico que te invitan a hacer como Toca para Tal evento En favor de no sé quién ¿No? O toca para otro evento Que estamos haciendo para recopilar No sé alimentos Para tal cosa que pasó Entonces me parece genial Hacer eso Pero dije bueno Siento que puedo hacer Un poquito más Y entonces Este Tengo buena relación Con algunas organizaciones De acá Y Y luego alguien me contó Un entrenamiento Para formar Para hacerte como ¿Cómo le dirías? Como Child advocate Como Como una persona Que apoya Los derechos de los niños Claro Los derechos de los niños Migrantes Que están aquí en Estados Unidos Que vinieron Vinieron solos O los separaron De su familia Así es Entonces hice ese entrenamiento Hace algunos años Y este Y he trabajado Con esta organización Ya un rato Donde me asignan A un niño O un adolescente Y en teoría Lo que hago yo Es acompañarlos Puede ser Cualquier cosa Puede ser Vamos a platicar De no sé Películas Si quieres Como estar con ellos Ayudarles a A entender un poquito Este país No raro Que de pronto Se encuentran También Contarles un poquito Cómo va su proceso legal Cómo va su Si hay Si tienen que ir a juicio Si tienen alguna fecha En la corte En teoría Los acompañarías También Como para apoyarlos Entonces Un poquito de todo Un poquito de todo Ya he estado Con Con una chavilla Estuve Platicando Como un año Una vez por semana En vivo Empezamos con Con computador O sea Con zoom Por la pandemia Pero este Pero era una vez por semana Y hablamos de todo De Centroamérica Venía Y poco a poco Se van abriendo Bueno Pasó esto Y no sé Entonces luego Tú le dices Bueno Puedo decirle a mi supervisor Esta información Que me acabas de dar Porque esto Te podría ayudar En tu caso Para que te Para que te den Posiblemente Va a que tengas Más probabilidades De que te den asilo Por ejemplo Y ya te dices Sí Entonces tú Haces tus notas Cada que terminas Y este Y de alguna manera Pues también Nos vas orientando Un poquitito Diciéndole Mira Si me cuentas Un poquito más O sea Si le cuentas Al abogado Un poquito más De lo que te pasó Por ahí A lo mejor Te ayuda un poquito Hay gente que ha pasado O sea Son muchos traumas ¿No? El trauma Del país ¿No? De origen Claro O sea La razón por la que te vas El trauma De atravesar Uno o varios países Y lo que eso implica Y en un país como México Que es tan peligroso El trauma De cruzar ¿No? Y de encontrarte Con los oficiales De Estados Unidos El trauma De ser detenido El trauma De contar tu historia Una y otra vez Este Es como Es una Retraumatización Constante Entonces tú estás ahí Para acompañarlos Pero ahora Por ejemplo Estuve con un chavito De En persona Que es de un país africano Por ejemplo Entonces con él Estuve también Acompañándolo Platicando Contándole Como veía su caso Y así fue como Me interesó Hacer esto Entonces Me encanta la verdad No pues este Qué labor tan chingón Estás haciendo Mano Mis respetos Oye Y me imagino Ahorita mencionaste Que un chico hondureño Y otro africano Pero yo Por lo que he leído Sé que muchos de ellos Son centroamericanos ¿Verdad? Desde Guatemala Salvador Honduras Sí Y este Yo lo que me quedo pensando Y siempre me ha Me ha traído mucho Esta pregunta Que te quiero hacer Los padres Los dejan en la Frontera con México O los dejan en la Frontera con Estados Unidos O los niños cruzan Solo Todos esos países Y México Para llegar hasta Tijuana O Mexicali O O el destino final Ese que tienen Para cruzar Pues es que Depende ¿No? O sea Hay gente que viaja Con familia Y que de pronto A la hora de cruzar La frontera con Estados Unidos Los separan Y a los que son mayores De 18 años Los mandan a una especie De centro de detención Que es como una cárcel En realidad Y a los menores Los mandan a albergues O a una casa Casa hogar Y así ¿No? Entonces no los mandan Directamente a esta prisión Sino a unos albergues Donde pues obviamente No pueden salir Están separados de los papás Que imagínate eso ¿No? Entonces eso Es uno de los casos Pero otro sí Donde la familia Manda dinero A lo mejor la mamá Está acá Y tuvo que dejar A su hija allá Entonces le manda dinero A un coyote Y alguien que en teoría Va a viajar Con esta niño Durante todo el trayecto Y al llegar A la frontera Entonces tu derecho Es decir Yo vengo a pedir asilo O sea Es un derecho internacional Pero Estados Unidos No lo ha respetado Y sobre todo Últimamente Después de Trump Pusieron demasiadas barreras Pero es este Pero es un derecho Que tiene Y que se firmó Hace muchos años Y que se debe de respetar Entonces todo el mundo Tiene derecho a asilo Pero pues una cosa Es que lo tengas Que te hagan Que te pongan mil obstáculos ¿No? Para hacerlo Pero eso O sea Cualquier escenario Es como muy trágico ¿No? Porque viajar con un extraño Imagínate eso No, cualquier exilio De tu patria De tu país Es trágico Lo veas como lo veas Totalmente Porque dejas tus raíces Allá atrás En búsqueda De esta mejor vida Que también trae Pues cosas muy difíciles ¿No? Sí Pero de todo Es admirable tu labor Caray Mis respetos Si tienes información De todo esto Igual mándanos los links Para compartirlos Aquí en el podcast Mi querida Ceci Oye A mí me encanta ver Una persona como tú Que canta de cosas atrevidas Que habla de cosas diferentes A lo que son las relaciones humanas Yo me identifico mucho Con ese tipo de composiciones Nunca me ha gustado hablar de lo mismo Yo digo Los compositores Pasamos por diferentes etapas Como cualquier otro ser humano A lo largo de una vida No siempre estás contento No siempre estás enamorado A veces estás encabronado A veces quieres protestar A veces te quieres cagar en el prójimo Y eso es lo que debe de ser tu música Y no estar manteniendo Como una onda lineal En tu manera de componer Y yo veo que en la edad de la violencia Tu disco del 2014 Te metes Pues con el tiroteo En el kinder este De Sandy Hook El bombazo de Boston Y empiezas a tratar temas Que muy poca gente Se atreve a hablar De este tipo de cosas Y a mí al revés A mí me encanta Que hayan compositores como tú Que se atreven a hablar De otro tipo de cosas Que no son el amor Y el romance Y las relaciones humanas Yo creo que Como compositores Tenemos tantas cosas De qué hablar Y creo que tú eres De esas personas Con las que yo me identifico Que cantan De diferentes temáticas Y que además Son contestatarias Porque al final del camino El rock and roll Es contestatario ¿No? Sea electrónico Sea baladesco Sea pop Para mí es la música De la libertad Donde puedes cantar Y componer Y hablar de lo que se te pegue La gana ¿No? Por supuesto Sí, o sea Para mí Como tú dices O sea Son cosas que yo he vivido Algunas cosas de cerca Otras no Pero son cosas Que observo en la vida Que para mí También es difícil de ignorar Como el tema De la migración Entonces Me afectan a mí Como ser humano ¿No? Y también Afortunadamente Tengo empatía Y quiero Tratar de entender Y de ayudar Y de pronto me sale Por escribir De ese tipo de cosas ¿No? Y hay gente que escribe Canciones de amor Maravillosas Lo admiro Hay cosas muy bonitas Y a mí por alguna razón Como que me ha dado más Por otro lado Aunque sí Tengo canciones de amor Pero sí Es como Es mucho de lo que vivo Y de lo que veo Entonces son historias Que me mueven Y cosas que A veces son procesos ¿No? Que quiero entender Como el caso Del kinder ¿No? De la escuela ¿Qué cosa verdad? Que me pareció O sea Cuando Yo iba a tener una hija En ese momento Y Y Escuché lo que pasó Y escuché Al presidente Obama Hablando Y que se le quebraba La voz horrible Y o sea Para mí era como Bueno Estoy en un país Donde Esta es una realidad Y este Y mi hija en algún momento Va a tener que ir a la escuela Entonces Esa fue mi manera De querer entender Sin Bueno O sea No tiene No tiene lógica Pues no No lo vamos a entender nunca Pero Perdón que te interrumpa Precisamente Tu bebita es la que suena Al final de Ben Beautiful Me lo imaginé Te quería preguntar Si era Si era tu hija O si era a lo mejor La hija de alguna amiga tuya Pero entonces Es tu bebita La que soy Qué padre Y era una bebita de meses ¿No? Cuando se le oye la voz ahí Tenía como Sí Tenía menos del año Yo creo Órale Qué chido Síguenos platicando Disculpa que te haya interrumpido No, no, no Para nada Sí Es que Más bien es eso Como que es algo que Son cosas de las que me gusta hablar también Y no soy una intensa Que solamente habla este tipo de cosas Pero Pero son cosas que Que me Hacen cuestionarme la vida Cuestionarme el mundo Cuestionarme el ser humano Y Y me interesa platicarlas Entonces También me interesa Platicarlas en canciones Tal vez Y de pronto No sé Se crean conversaciones Entonces Me parece interesante Y al mismo tiempo Estoy constantemente Queriendo aprender Sí La música Es infinita Nunca terminamos de aprender Además en esta vida Nunca terminamos de aprender Sí Me gustó mucho Una vez más Look good in leather También me gustó mucho Esa rola Muy buena Oye Y tocaste todo Programaste Y tocaste tú todo Casi todo Ok Pero todo Pero todo es muy programado O sea No es como Yo Sí Lo sentí en esa onda Pero muy padre Muy padre Las diferentes atmósferas De las canciones Y todo Gracias Trabajé también Con un productor Que me encanta Que es con el que Trabajé ahora Este último disco Y este Creo que nos entendemos Muy bien Musicalmente Estamos muy Muy bien ¿Quién es este productor Ceci? Es un Es un muchacho Que se llama Alex Epton Que él estuvo Es productor Y ha grabado cosas Artistas buenísimos Es ingeniero Grabó a Fue ingeniero Del último disco De David Byrne Por ejemplo Órale En American Utopia Y este Ha trabajado con mil artistas Me encanta David Byrne De toda la vida Desde el primer Talking Head 77 Me encanta Lo Lo que ha hecho Sí Entonces es un Tipo que conocí Hace mil años O sea Lo conocí como En el 2010 Y de alguna manera Siempre conectamos Y le mando demos Y me los regresa El día de Nueva York Y nos entendemos Súper bien Y esta vez Este disco último Sí me fui a Nueva York A grabarlo con él En su estudio Que no es como el de Tim Armstrong Bastante más sencillo Pero este güey La verdad que lo admiro mucho Entonces ¿Y este disco Cuando sale Ceci? Este disco no tiene fecha todavía Porque estoy en proceso De mezclar y masterizar Y hasta que no tenga Todo eso listo No me dan fecha Pero ya lanzaste un sencillo ¿No? No tengas miedo Sí No tengas miedo Y la idea es que salga por ahí Quizá de finales de febrero Por ahí Estoy viendo Sí, no Es todo un proceso Sacar un disco Pero lo bueno es que hoy en día Ya se está usando eso De ir lanzando sencillos En lo que vas terminando el disco ¿No? Y ya no tienes esa presión Oye ¿Aualaba es tu propio sello? Sí Me lo imaginé también Sí Nomás soy yo Platícanos Por eso Pero es tu propio sello Que saca tus discos ¿No? Sí O sea Como que lo licencié Uno de los discos Lo licencié con una Compañera que se llamaba Nacional Que se llama Nacional El de la edad de la violencia No es cierto El que le siguió Y O el primero Creo que lo saqué Con Cósmica Que es un disco independiente Pero Pero sí Digamos que mi sello es ese Ok Y tú te encargas directamente De hablar con la agregadora Como Agualaba Y ellos te suben a las plataformas Y todo eso Ahora sí En otros momentos Me han ayudado estas disqueras Que lo han licenciado Pero en este En el caso de este disco Sí Yo como que me he encargado A la fecha Qué bien Pues sí Yo creo que Yo creo que es admirable Todo lo que Estamos haciendo Los que creemos En la carrera Como independientes Porque yo también Este Ya llevo años De no pertenecer A una disquera grande Sí Es una chamba No Pero además Este Ya tenemos muchas herramientas Que antes no teníamos Sí No Sin duda Oye Ceci ¿Y sigues con Con McSeries ¿Cómo se dice eso? Me encanta que nadie Nadie lo sabe decir Y lo entiendo Porque también cuando me dijeron El nombre La peor a veces ¿Cómo se llama? Mex Mexercy 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 Eso lo creo Camilo ¿No? Camilo Lara Eso lo creo Camilo Sí O sea Digamos que es un proyecto Eso es que Cuando todos coincidimos Y sale un show Lo hacemos Pero no es un proyecto En el que estamos Comprometidísimos todos ¿No? Porque cada quien Tiene sus cosas Claro Entonces este No hemos tocado ya Como en Más de un año Creo Sí como en un año Pero si sale algo Estamos dispuestos Y ya ¿Y quiénes forman parte? Creo que Liber Terán Estaba también ahí ¿No? A Liber O sea En teoría O sea Están los originales Digamos Eran Camilo Chepes Ok Jay de la Cueva Ricardo Nájera Que es un baterista Y yo Y bueno Y un trompetista Que se llama Alex Y entonces De pronto Hubo una gira Que Chepes No pudo hacer Porque tenía problemas Con su visa Y entonces Invitamos a Liber Ok Era como que Entró como medio Como para Como suplente Más bien como suplente Sí interesante No Camilo Es un personaje Sí A Camilo Y al Marcelo Me acuerdo de ellos De Chavitos Ahí cuando yo era Muy cuate Del Boni De Chacomán Qué chistoso Somos 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 La vieja guardia Y sobre todo Y Bon es mucho más chavo Que yo Bueno no mucho más Pero es bastante más chavo Que yo Sí no Yo ya soy Este Yo le ando pisando Los talones a Lora En edad Sí mano Pero qué padre Es lo que te digo Has tenido una carrera Muy Dinámica Diferente Impredecible No te has quedado En un solo lugar Te has estado moviendo Y eso es algo Admirable Y respetable Mi querida Ceci Te lo agradezco mucho Oye Este Nos gusta mucho Más bien es como una tradición Cerrar estas charlas Con un disco Que escoja nuestro Nuestro invitado Y en este caso Tú escogiste esta joya Ah mira lo tienes ahí Sí claro Por supuesto Que a mí también me encanta Este disco Que creo que salió en Inglaterra A finales del 78 Y en Estados Unidos Salió a principios del 79 Producido por Guy Stevens Que había sido productor De Mata Hoopo Y a los pocos años Falleció Pero para mí Es un disco Importantísimo Dentro Dentro del Pong Y el New Wave Mundial Un disco doble Lleno de creatividad Y no sé si sabes Que prácticamente No tenían ninguna rola compuesta Se encerraron en una granja Y empezaron medio a improvisar Y a sacar las canciones Cuéntanos Ceci Por qué escogiste De tanta música A la que has tenido acceso Por qué escogiste El London Calling Porque siempre que alguien Me pregunta Qué grupo Sería como el grupo Que realmente Es una influencia Para mí Siempre digo The Clash Porque tiene Todo lo que a mí me gusta O sea son canciones Bien O sea Interesantes Musicalmente Son Interesantes Pero a la vez Es como unas Algunas de ellas Tienen una estructura Muy pop En cuanto a la letra Hablan de cosas Que a mí me interesan Y que siempre me han interesado Y que sobre todo Cuando yo los escuchaba De adolescente Era como wow Me gusta el hecho De que cantaban dos Las melodías Los arreglos O sea realmente Es un grupo Que tiene todo lo que a mí me gustaba Desde chiquita Y que todavía me gusta O sea si yo pongo Ese disco ahorita Lo disfruto Me parece increíble O sea no lo siento Como viejo No lo siento como Para nada Entonces por eso escogí ese disco Te sigue cautivando Cien por ciento Sí Yo creo Yo creo Me gusta mucho utilizar La palabra impredecible Porque los artistas Que más admiro Los siento impredecibles Y yo creo que De Clash Era impredecible Yo nunca me hubiera imaginado Que después del London Calling Hubieran salido Con un sandinista Y después con un combat rock Siempre fueron atrevidos Se salían de su zona De confort ¿No? Eso Exactamente Y eso también es de las cosas Que más admiro De un grupo Que esté dispuesto Como a probar Cosas diferentes Claro No quedarte estancado Con fórmulas O con un estilo Y que ya encontré Este sonido Y esto es lo que me gusta Y lo voy a seguir haciendo A través de los años ¿No? Sí Que se sienta Como que la evolución Y los cambios De uno como músico Y como ser humano ¿Cierto? Totalmente Sí Totalmente Qué bien Oye Ceci Pues qué te puedo decir Mano Me ha dado muchísimo gusto Tenerte aquí En Cómo está la banda A mí también Ay qué lindo Gracias Ojalá y podamos coincidir Si ando por Los Ángeles Te prometo Que te echamos un grito A ver si nos vemos Por favor Me encantaría Que te despidieras Como se te diera la gana Como se me diera la gana Sí Despídete Como quieras Como quiera Ahí tienes un piano atrás Si quieres toca Tú nos acordes En ese piano Lo que tú quieras Híjole No Mejor Voy a sonar muy aburrida Pero la verdad es que Te quiero dar las gracias Porque yo Como te dije Tengo tantos años acá Extraño México muchísimo Y cada que tengo la oportunidad Voy a platicar con alguien de allá Soy feliz Así que Y sobre todo Tener una conversación Profunda como la tuve contigo Así que Nada Muchísimas gracias Gracias a ti Ceci Vamos con el Facebook Con el grito de guerra ¡Cómo está la banda! Gracias Ceci Bastido Un placer Gracias Piro Un placer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.